Un poquito más rápido que lo de recién. Bueno, comenzamos con la segunda parte. Recién habíamos hecho un planteamiento general en lo que tiene que ver con lo que Parsons llama el sistema de la acción y algunos elementos generales del sistema social, como él conceptualiza un sistema social. Ahora ya vamos a entrar en cuestiones más específicas. Y un poco acá el esquema vendría a sintetizar lo que en nuestro criterio son las características específicas, a los componentes específicos de un sistema social, tal como Parsons lo define, ¿no es cierto? Serían como las cuestiones que no pueden faltar para que exista un sistema social. Lo que lo hace específico, lo que lo distingue de otros sistemas que componen al sistema de la acción, como el sistema de la cultura y el sistema de la personalidad. En primer lugar, todo sistema social, va a decir Parsons, está conformado por estatus y roles, estatus y roles. Cuidado, no hay que confundirse, porque muchas veces en la literatura sociológica se entiende estatus como nivel o símbolo de prestigio, nivel de prestigio social. Acá no tiene que ver, por lo menos, no únicamente con eso. Fundamentalmente, en Parsons, la idea de estatus tiene que ver con la posición que los actores ocupan en los sistemas sociales, en la estructura de los sistemas sociales. Por ejemplo, en la estructura de una familia, ser padre, ser madre, ser hermano, ser hermana, ser hijo o ser hija, son estatus, son posiciones. En un sistema de parentesco también, ¿no es cierto? Hay estatus, hay posiciones. Y así, en la economía hay posiciones, podemos ser propietarios o desposeídos de medios de producción, etc. Esas son posiciones que, para Parsons, en Parsons se les llama estatus. Y si el estatus es la posición que el actor ocupa en un sistema social, el rol social es, no tanto, como ahí veo que hay en algunos textos, no tanto lo que los actores sociales hacen, su práctica, sino sobre todo lo que se espera que hagan según los estatus que tienen, según los estatus o las posiciones que ocupan. Lo que se espera que los actores sociales hagan según si su estatus es profesional o si su estatus es profesor universitario o si su estatus es cuidado. No necesariamente los estatus tienen que ver con lo que podemos ver con cierta carga positiva. Por ejemplo, un estatus puede ser el de un sector o individuos criminalizados en la sociedad. Entonces, el rol es que se espera de esos individuos o de esos sectores que se comporten de cierta manera, ¿no? Aquí no hay una carga valorativa determinada. Entonces, los roles es el conjunto de expectativas de comportamiento que se asocian a determinados estatus, ¿está? Si un actor ocupa cierta posición en el sistema social, entonces se espera, dice Parsons, y esto tiene que ver con el sistema cultural, con lo que está culturalmente establecido en la sociedad, se espera que los actores se comporten de tal o cual manera según su estatus, su posición. Cuando no lo hacen, entonces eso puede ser una situación socialmente delicada, de conflicto, eso puede requerir lo que también trabaja Parsons, que es el accionar de mecanismos de control social. Por ejemplo, se puede pensar que la conducta desviada tiene que ver con eso, tiene que ver con que alguien hace algo que no forma parte de lo que se espera que haga, o que no hace lo que se espera que haga. Entonces, bueno, pero esto es central entonces para entender en buena medida por qué las personas hacen lo que hacen socialmente hablando en el sistema social. Parsons diría, bueno, porque ocupan determinadas posiciones en ese sistema y porque justamente se espera de esos actores que actúan de tal o cual manera. Luego, en la realidad de crítica, siempre, a ver, nunca hay una fidelidad total a los estatus y a las expectativas de comportamiento, pero por lo menos analíticamente, dice Parsons, esto sirve para explicar por qué las personas actúan como actúan socialmente hablando. Y aquí viene otro elemento central. Lo que hace Parsons es no solamente explicar esto de estatus y roles, sino decir cómo se pueden clasificar los roles sociales según cinco pares dicotómicos que él los llama variables pautas, variables pautas, así se los llama a Parsons, a esos cinco pares dicotómicos. Es decir, son cinco pares en donde los roles sociales se pueden clasificar según se ubiquen en uno u otro lado de ese par dicotómico, ¿no?, de esas variables pautas. Por ejemplo, la primera variable es afectividad versus neutralidad afectiva. Es decir, hay roles sociales que se esperan que tengan una gran carga afectiva. Uno no puede pensar el rol de madre o padre si no es asociándolo a una gran carga afectiva. Uno espera justamente que el padre o la madre se comporte inafectivamente respecto sobre todo de sus hijos e hijas. En cambio, lo que se espera de otros estatus, por ejemplo, de determinadas profesiones, por ejemplo, la profesión de médico o la profesión de docencia, en la docencia, es que seamos neutralmente afectivos respecto de las personas con quienes estamos. Es decir, que no entremezclemos y que no dejemos que nuestras emociones, nuestros afectos, perturben nuestro trabajo. Es decir, hay roles sociales que se esperan que se comporten con neutralidad afectiva. Por ejemplo, cuando se habla de que se espera de que la ciencia produja un conocimiento objetivo, tiene relación con eso. Se espera que los afectos y las emociones, los sentimientos del científico o la científica no interfieran en el conocimiento científico que produce. Por supuesto, todo esto dentro de la perspectiva de Parsons, que finalmente la adhería epistemológicamente al positivismo. El otro par es orientación colectiva o orientación egoísta. Esperamos que ciertos roles sociales tengan una orientación hacia otros, hacia los demás, pero en cambio esperamos, o nos parece bastante normal, que ciertos roles sociales lo único que hagan es pensar en sí mismos, tener una orientación egoísta. Por ejemplo, podemos esperar que un empresario, o podemos entender que un empresario, en lo que más piense, sea en ganar dinero. Hay una idea de esto, de la responsabilidad social y demás, pero, y sobre todo sabemos que en los derechos, muchas veces los empresarios no piensan en otra cosa más que en ganar dinero. Y eso, sin embargo, no nos parece tan, vamos a decir, fuera de lo esperable. En cambio, hay orientaciones que, si nosotros suponemos que lo hacen para ganar dinero, nos parece que están traicionando justamente la manera en que la gente se espera que actúe. Por ejemplo, cuando sabemos de un sindicalista o de un político que se enriquece con la función pública, estamos diciendo, no, bueno, cuando esos roles deberían estar colectivamente orientados, en realidad, la gente, esa gente lo usa para enriquecerse. Es decir, esas personas se comportan de manera egoísta, desempeñando un rol que esperamos que sea de orientación colectiva. Y así. Particularismo versus universalismo significa que hay roles que tienen que ver con, a ver, con un contexto o con una relación en particular. Por ejemplo, el rol de padre o madre es un rol particularista. ¿Por qué? Porque se espera que ese padre o madre se comporte de cierta manera con sus hijos, pero no con todos los hijos que existen en un país o en el mundo. En cambio, el rol de médico, y esos dos roles suelen ser muy ejemplificados por Parsons, el rol de médico es universalista porque se supone que tiene que actuar como debe actuar un médico, con todos los y las pacientes, no solo con algunos o algunas. Ascensión versus loro, esto significa que hay roles sociales que están como adheridos al individuo según su origen o ciertas cualidades que tienen ciertos atributos. Es decir, hay roles y estatus que le vendrían dados de nacimiento, para decirlo así, o que tienen que ver con ciertas cualidades del individuo. En cambio, hay otros que se esperan que el actor los realice como consecuencia de una adquisición, de haberse esforzado para conseguirlo. Es decir, hay roles que tienen que ver con logros sociales, con adquisiciones sociales. Ahí incluso interviene la cuestión de la meritocracia. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que, para dar un ejemplo, algunos actores sociales hacen lo que hacen o están donde están, no porque se han esforzado o han logrado ciertas cosas para conseguir eso, sino porque se les ha dado, ya sea porque tienen determinado apellido o porque son amigos o parientes de tal o cual persona que tiene autoridad en esa organización, entonces ahí nosotros justamente tendemos a molestarnos. ¿Por qué? Porque creemos que, en ese caso, ciertos roles que deberían ser conseguidos a través del logro de la adquisición del esfuerzo, en cambio, se han metido ahí en un tema adcriptivo y esas personas, esos actores, lo están desempeñando por sus cualidades personales o familiares y no por su logro, su esfuerzo, su adquisición. Y por último, difusividad versus especificidad. Hay roles sociales que son difusos, por ejemplo, de nuevo, el rol de padre y de médico. El rol de padre es difuso porque se supone que el padre está atendiendo y se relaciona con su hijo en todos los aspectos de la vida y con todas las necesidades que tenga su hijo o hija. En cambio, el rol de médico es específico. El médico está para tratar de curar a un paciente. No está para encargarse de todo lo que tenga que ver o ayudarlo en todo lo que tenga que ver con la vida de ese paciente. Son roles específicos. Y así, para Parsons, entonces, todos los roles sociales, con sus correspondientes estatus, y más todavía, las sociedades del mundo, para Parsons podrían clasificarse según este esquema de cinco variables pautas dicotónicas. Esto también tiene que ver con una idea que tenía Parsons de que las sociedades modernas, a diferencia de las sociedades tradicionales, tienden a caracterizarse más por ciertas partes de esta dicotomía. Por ejemplo, las sociedades modernas tienden a caracterizarse por un predominio de roles neutralmente efectivos, egoístamente orientados, universalistas, adquisitivos, o sea, basados en logros, y específicos, ya que son sociedades muy diferenciadas, con una división social del trabajo muy diferenciada. Por lo tanto, roles cada vez más específicos, con altos niveles de especialización. Bueno, entonces, esto es un esquema que propone Parsons para clasificar estatus roles e incluso sistemas sociales. Es un elemento importante en su teoría sociológica, sobre todo en cuanto al sistema social. Y luego viene este elemento. Para Parsons, todo sistema social tiene, entre otros principios, se basa en un principio de integración sistémica. Es decir, la idea de que para existir tiene que estar necesariamente integrado. Ningún sistema social puede estar desintegrado. Eso es un oxymorono. Un sistema social desintegrado no podría existir. Y esa integración sistémica no se logra de cualquier manera. Un sistema social no está integrado por naturaleza o por una de las cosas, sino que se logra siempre y cuando un sistema social pueda resolver y satisfacer adecuadamente cuatro prerequisitos funcionales básicos. Esos cuatro prerequisitos funcionales básicos se resumen en cuatro iniciales, que es ágil. Este es el famoso modelo ágil de Parsons. Ágil. Son cuatro iniciales, cada una de las cuales tiene que ver con uno de esos cuatro prerequisitos funcionales. Es decir, cosas que necesariamente tienen que cumplir un sistema social para poder existir. Y son estas cuatro. El modelo ágil distribuye en un cuadro como este esos cuatro prerequisitos o imperativos funcionales según, digamos así, dos ejes. Según que esos prerequisitos se refieran a medios o a fines del sistema y según que se refieran al exterior o al entorno del sistema o a su interior, a su composición interna. No sé, de esa manera, la A de ágil, que es adaptación, tiene que ver con que todo sistema social necesita adaptarse. Por eso es un medio. ¿Y a qué se adapta? A su exterior, dice Parsons. Un sistema social que no esté adaptado a su entorno, corre el riesgo de desaparecer o de cambiar de forma. También, siguiendo con el entorno, dice Parsons, bueno, un sistema social siempre tiene que cumplir, tiene que proponer si cumplir fines o metas. ¿Por qué esto recibe la letra G? Porque en inglés es goals. Fines o metas es goals. Dice Parsons, entonces, todo sistema social tiene que tener un conjunto de fines y tratar de cumplirlos. Y esos fines tienen que ir no tanto hacia adentro, no solo hacia adentro, sino hacia el exterior. Fines. Como los fines que puede, por ejemplo, una universidad establecer en su estatuto. Para Parsons, eso no es pura palabrería o puro discurso, sino que es algo importante. Tan importante es que, fíjense que para él, quienes suelen desempeñar en las sociedades la función de asegurar, de tratar de conseguir esos fines, esas metas, colectivamente, es la política. Y en cambio, recién que hablábamos de adaptación, digamos así, el sector institucional de un sistema social que se encarga de instrumentar los mecanismos necesarios para que esa sociedad esté bien adaptada a su entorno, es la economía. Luego, viene la I de Agil. La I es integración. Y esto es absolutamente central. Para Parsons, todo sistema social tiene que estar integrado para funcionar. De hecho, recién hablábamos del principio de integración sistémica. Esa integración es un fin en sí mismo, fíjense. Está entre los fines. Es un fin en sí mismo, no es un medio. Es un fin al que tiene que apuntar todo sistema social. La integración, aquí también hay una explicación de por qué se lo han criticado tanto por conservadurismo a Parsons. Fíjense, pone la integración del sistema como un fin en sí mismo. Y tiene que ver, ya no con el entorno, sino con el interior. La integración de un sistema implica que sus partes estén correctamente integradas y coordenadas. Miren qué interesante. Quienes se encargan o quienes pueden tener las herramientas para lograr esa integración social, según Parsons, es la religión. Miren la función social importantísima que le concede a la religión. Y en un sentido también muy próximo, viene aquí la letra L de ágil, el último prerequisito o imperativo funcional que nos da, la latencia. Con latencia, Parsons quiere decir el conjunto de actividades que un sistema social tiene que hacer, ¿para qué? Para lograr que sus individuos integrantes sigan con una alta motivación para hacer lo que se espera que haga. Eso es absolutamente central. Todo lo que el sistema social tiene que hacer para lograr que sus individuos quieran hacer lo que se espera dentro de ese sistema que haga. Eso se llama la latencia, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, podríamos decir así, bueno, lograr que esa empresa logre que sus empleados y trabajadores se pongan en la camiseta de la empresa. Eso es un ejemplo. Pero más en general, ¿no? Es lograr que alguien motivadamente quiera hacer algo que se espera que haga. Es decir, que quiera voluntariamente actuar sin infringir normas ni valores. ¿Quiénes hacen, quiénes están a cargo de esa función tan importante según Parsons? Las instituciones educativas de todos los niveles y la familia. Fíjense cuántos elementos aquí, de una sociología de sentido común de la vida cotidiana que tienen muchas personas, están aquí. Fíjense cuánto hay, que podemos observar cotidianamente cuántos razonamientos están puestos aquí. Quizá por eso ha sido el éxito de Parsons en su momento y que nunca termina de despedirse. Finalmente, para cerrar, es decir esto. Si hay un aspecto central, absolutamente central, que siempre le preocupó a Parsons, como condición para explicar el orden social, el orden de un sistema, es esto. Que podríamos decirlo así, comparar a Jack. Lo central para que un sistema social esté ordenado, integrado, estable y equilibrado, es que sus individuos quieran hacer lo que se espera que hagan. Que sus individuos se comporten, por lo menos en buena parte, conforme a las expectativas de comportamiento que existen respecto a ellos mismos. Eso es central. Que los individuos quieran motivadamente hacer lo que se espera que hagan. Eso que decíamos recién sobre la latencia, yo creo que es una idea básica en toda la teoría sociológica de Parsons. Que es una condición del orden social, que sus individuos se comporten conforme a las expectativas de comportamiento, conforme a sus estatus y roles, y que lo hagan voluntariamente. Y voluntariamente, por eso, Jeffrey Alexander caracterizaba a la perspectiva de Parsons como enfoque voluntarista del orden. Que los individuos se comporten ordenadamente, pero de manera voluntaria. Que quieran hacerlo. Si un sistema social logra eso, se puede quedar tranquilo, ha conseguido la estabilidad, el orden y tiene futuro para el rato. Y, por último, decirles que dejo una pregunta picando. Recuerdan que Jeffrey Alexander decía que, en general, las teorías sociológicas se basan en dos grandes presuposiciones. Una presuposición acerca del orden. Básicamente, dicen, ¿cómo se constituye el orden? ¿De manera individualista o de manera colectivista? Y una presuposición respecto de la acción. Básicamente, que puede ser una de dos. O se considera la acción como racional, como instrumental en ese sentido, como una acción que se basa en deliberaciones del individuo, decisiones, opciones. O la acción se considera no racional. Por ejemplo, cuando se considera que alguien actúa como actúa, porque acata normas. Obedece normas, valores, cosas que se le enseñó desde chico y que internalizó. En fin. La tarea sería, o el desafío sería pensar en Parsons, cómo se posiciona Parsons respecto de estos dos tipos de presuposiciones. Si Parsons adhiere a una presuposición individualista o colectivista del orden, y también si adhiere a una presuposición de la acción como racional o no racional. Eso es como para que lo vayamos pensando. Hasta aquí. Gracias. ¿Vale?